Todos sabemos que ha pasado alguna vez, una chica que va a una fiesta, viene alguien, le agrega una pastilla en una bebida, se la da, la chica ya no tiene dominio sobre sí, la han endrogado y después culpan a la chica por estar en la fiesta, no al que le puso la pastilla. Ha pasado alguna vez, una joven es violada, es abusada y los medios de comunicación se concentran en cómo iba vestida y quienes argumentan que eso es suficiente como para abusar de ella, pasa siempre. Eso se llama revictimización, es lo que pasa y lo que ocurre cuando se intenta culpar, sobre todo a las mujeres cuando son víctimas de cualquier tipo de violencia. Las mujeres del campamento por las tres causales no le estaban haciendo daño a nadie, no amenazaban la seguridad de nadie, no habían comprometido a nadie ningún problema. Y alguien vino y se le ocurrió que tenía que hacerle una mala jugada, un delito cometió, porque usó drogas prohibidas por la ley. Le mandaron un postre que estaba adulterado y su salud se vio comprometida, de modo que lo que esperamos es que en este caso haya justicia. He conversado con las abogadas de las víctimas, la persona señalada como responsable está presa, es una joven arquitecta de 28 años. No se sabe si fue idea suya, cosa que uno duda, o si respondía a alguien en particular. En todo caso, ella decidirá si responde sola por estos actos. Voy a dejarles con la entrevista que hacíamos esta mañana en el programa El Día a las dos abogadas de las personas afectadas, que son eso, víctimas. Y mañana nos encontramos de nuevo aquí. La abogada Laura Costa Lora y Patricia Santana, ellas representan a las mujeres que fueron víctimas de un delito. Para comenzar, de un delito, de una canallada, de un delito. Recibieron en el campamento por las tres causales un postre, y ese postre atentó contra sus vidas porque debieron ser ingresadas, recibir asistencia médica. Y bueno, se han dicho muchas cosas después de eso, que ese postre tenía marihuana, cómo fue que llegó allí, quién fue que lo entregó. Quisiéramos conversar con ambas y les agradecemos que hayan aceptado la posibilidad de estar esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días, Laura. Buenos días. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Qué fue lo que ocurrió, para que así brevemente, un resumen de lo que ha ocurrido aquí, la situación procesal que hay en este momento. Sabemos que hay una mujer, arquitecta ella, detenida. ¿Qué tenemos? Tenemos, luego de una denuncia, porque hay que aclarar esto, de las propias víctimas, son las víctimas que le han dado los insumos a la fiscalía y a la policía para que esta persona pudiera haber sido detenida. Es decir, sin la denuncia de las víctimas ni la colaboración de las víctimas, hoy no se supiera quién fue la persona que envió esos brownies al campamento. Eso es importante. O sea, no es que las víctimas no han participado y colaborado con el Ministerio Público y la policía para lograr saber quién era la persona que los había enviado. Las víctimas denunciaron y se inició una investigación. La investigación dio como resultado que esta persona fue la persona que entregó al delivery los brownies con sustancias que afectaron la salud de las víctimas. Es decir, no cabe duda de que esta persona fue la persona que solicitó el servicio de delivery y que entregó los brownies a ese mensajero. La persona utilizó un nombre falso, es decir, utilizó una identidad ajena para engañar a las víctimas y que éstas recibieran con gusto un regalo, cuando en realidad de lo que se trataba era de un regalo envenenado. De modo que es evidente que la victimaria no quería ser detectada, ocultó su identidad. Y una vez ocurridos los hechos, cuando todo el país supo lo que había ocurrido, esta persona nunca se presentó, ni se escandalizó, ni le importó. Esta persona que, según unas declaraciones del día de ayer, a las que nosotros no habíamos tenido acceso, pero que coincidencialmente hay medios de prensa que tienen una suerte de que tuvieron la medida de coerción, la solicitud de medida de coerción primero que las víctimas, y han tenido parte del expediente primero que las víctimas. O sea, las víctimas envelen con los pastores, mientras que se enteran de la solicitud de medida de coerción y de su contenido por la prensa. Según esas declaraciones, ella, para defenderse, evidentemente, alega formar parte del movimiento por las causales y apoyarlo. ¿Y qué dice la víctima, doctora? Sus hechos son totalmente contradictorios con estas declaraciones, porque su actuación lo que provocó fue daño al movimiento de las causales primero, y segundo, si ella hubiese formado parte, no hubiera necesidad de robar identidad primero, y segundo, las propias denunciantes no lo habrían denunciado ni hubieran colaborado con el Ministerio Público y la Policía para que ella fuera detectada. Tienes razón. O sea, otro asunto que a mí me parece sumamente interesante es que es una activista, según ella, pero no la vemos en ninguna redes sociales, ella no aparece en redes sociales con su nombre, no hay un activismo que uno lo pueda observar y decir que esta persona es conocida activista de un movimiento. Una activista de la secreta aparece. ¿Qué pena le puede ser impuesta a una persona que admite que envió unos brownies, unos bicochitos adulterados y que intoxicó a varias personas? Sí, porque es que eso no tiene absolutamente interés si ella se declara amiga. A uno pueden hacerle cometer una persona amiga de otra la puede matar. De hecho, precisamente las mujeres, una de las luchas que tienen el movimiento feminista dominicano es en contra de la violencia, contra la mujer y quien ejerce violencia es la persona con que duerme en su cama. O sea, que eso no es la situación. La situación es el delito cometido, tal y como tú dices. La pena depende del tipo penal con lo que la ha calificado el Ministerio Público y nosotras también en nuestra denuncia. Nosotros lo hemos calificado en principio, porque no sabíamos la sustancia que contenían los brownies, por la violación a la Ley General de Salud, que establece un tipo penal cuando una persona suministra a otra sin su conocimiento una sustancia para ocasionarle daño a su salud. Y el Código Penal, que establece también un tipo penal para eso, que en este caso, según el Código Penal, es hasta dos años. Según la Ley General de Salud, hasta diez años de prisión. Pero hay un nuevo componente y es que la sustancia, conforme las informaciones preliminares y los análisis preliminares hechos a los brownies y a las propias víctimas, la sustancia es una sustancia droga controlada. Y, por tanto, la Ley 5088 entra aquí en juego, que es la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas, que dependiendo de la cantidad contenida en esos brownies de droga utilizada para cometer esta infracción, entonces la pena podría ir entre tres y diez años por un lado o hasta veinte años de prisión. En algún momento, las personas afectadas, las víctimas, y ustedes son sus abogadas, ¿responsabilizaron a un sector? ¿Responsabilizaron a alguien? No, nunca. Exacto, explícanos eso. Y, en segundo lugar, digamos, el contexto de las declaraciones que buscan, que es como cuando una joven está en una discoteca y viene alguien y le echa una pastilla, y después es la culpa de ella. Bueno, mira, sobre los debates y los mensajes, porque a mí me mandan ese tipo de mensajes misóginos y, sobre todo, insultantes en las redes sociales, porque ven que yo soy abogada de las víctimas. Mira, uno de los problemas más grandes que tiene la justicia en este país, con respecto a los crímenes o delitos cometidos contra mujeres, es la revictimización. Digo, a todas las víctimas se les revictimiza, pero cuando se trata de... porque el sistema es injusto y la víctima vive revictimizada. Eso es común en la justicia y la justicia debe trabajar para ello. Pero en el caso de las mujeres, no solamente son revictimizadas por el mismo sistema y el vía cruz y que es la justicia para lograr una sanción penal, sino que la víctima además es estigmatizada. Es común, y por eso estamos acostumbradas, y por lo menos a mí personalmente, me resbala que me manden un mensaje insultante, porque los vivo en la justicia cuando defiendo mujeres en un proceso, en que se buscan todas las excusas posibles para justificar la actuación del imputado sobre la base de la falta de la víctima. Es común decir, ¿y por qué esa mujer estaba a esa hora en ese lugar? ¿Y por qué esa mujer se puso esa ropa? Y esa niña la violaron, tiene 13 años, pero era un alevente, y por eso ese hombre, porque su mamá debió ocuparse de ella. Eso es común, la revictimización y estigmatización de la víctima. Este caso no es distinto. ¿Cuál es la diferencia con este caso? Que aquí quieren revictimizar y estigmatizar al movimiento. Y lo importante de este asunto es que ese es precisamente el objetivo del hecho delictivo. Porque contrariamente a lo dicho por la imputada, y aunque la imputada en su cabeza creyera que lo que hizo, lo hizo por X motivo, el objetivo de este hecho delictivo era minimizar, estigmatizar y victimizar al movimiento de las tres causales. ¿Por qué motivo? Dañarlo. ¿Por qué motivo? Porque es un movimiento que ha tenido éxito a través de la protesta pacífica, y por tanto era necesario convertirlo en otra cosa. Entonces, no lo van a lograr por algo muy simple, porque hay un proceso penal en curso. Y a pesar de los escollos en el camino, a los que ya estamos también acostumbrados, vamos a esclarecer los hechos hasta el final, y se va a obtener una sanción penal contra la o los responsables. Excelente. Con respecto a ver nosotros o el movimiento, porque yo no formo parte del movimiento, quiero decirles, yo colaboro como mujer y apoyo a ese movimiento, pero no formo parte de estructuras del movimiento. Por lo tanto, una cosa es simpatizar y otra cosa es formar parte. Ahora bien, ese movimiento de las tres causales no ha nunca hecho una declaración pública como movimiento desde el campamento acusando a nadie. Y no lo ha hecho por algo muy simple, porque hasta que la investigación no concluyera, que no ha concluido, simplemente ha sido atrastada una persona, no podemos acusar a nadie ni sindicar a nadie como responsable. Esta persona aparece como responsable. Su nombre y sus declaraciones y la medida de coerción, ¿quién la filtró? Que averigüen en otro lado, porque a la hora en que todo esto se ha filtrado, nosotros no lo teníamos en la mano. Quiero decir que la solicitud de medida de coerción la obtuvimos en la Oficina de Atención Permanente. Porque nos la mandó la Oficina de Atención Permanente, es decir, el Tribunal, no el Ministerio Público. También decir que las declaraciones de la victimaria la estamos pidiendo desde el primer día y tampoco la hemos obtenido. Por cierto, la Procuraduría General de la República ha emitido una nota, esta mañana la ha recibido, esta nota me la acaba de remitir un abogado, o se lo agradezco, parece que la recibía, donde explica que esta joven ha sido detenida en base a una solicitud, una orden de arresto y que el Ministerio Público considera que no tiene arraigo suficiente. Yo quisiera preguntar primero el tipo de medidas que se va a pedir para Ninoska Montero. Ninoska Brito Montero nació el 9 de diciembre del año 1993, es una arquitecta, ha trabajado en varias... Tiene entonces 28 años, más o menos. 28 años, ha trabajado en varias entidades privadas, según lo que vemos, según la información que estamos recibiendo, incluso una imagen suya, de Ninoska Brito Montero, que cuando entra ahí este tipo de cosas no se imagina lo que eso despierta, porque evidentemente una de las intencionalidades era que no se descubriera la persona que resulte responsable o responsables. ¿Consideran ustedes que probablemente haya más personas vinculadas a este caso? Bueno, no lo sabemos, pero a mí me causa mucha suspicacia varios elementos. Primero, tal y como tú misma dijiste, una persona que quiere ocultar su identidad, pero que utiliza una plataforma de delivery como para que lleguemos a esta persona y que esta persona luego declare que forma parte del movimiento de las causales, a nosotros nos causa mucha suspicacia. Pero eso puede haber sido una tontería por parte de la imputada, o sea, haber cometido esa serie de errores. Ahora bien, a mí sí me causa suspicacia el comportamiento en el proceso penal. Por ejemplo, que se haya ido a hacer un allanamiento a la vivienda de esta persona, hayan durado una hora en ese proceso de allanamiento, y de ahí no haya salido ni una computadora ni un celular para que el Ministerio Público y la Policía investiguen en una época de redes sociales, de mensajes por WhatsApp, por Telegram, etcétera. O sea, el Ministerio Público y la Policía no tienen sus manos, a pesar de haber durado una hora en la vivienda de esta persona, nada. Pero también esta persona declara que ella misma fue que hizo dos brownies, pero no trajeron ni siquiera un molde de uno brownie de la cocina de la casa de esta persona para saber si es verdad que lo hizo. Entonces, que ella misma fue que lo hizo. O sea, que a nosotros, a mí personalmente, lo digo con toda sinceridad, primera vez que yo veo un allanamiento de una hora en la que lo único que sacan es una tarjetita, manuscrita. O sea, yo nunca en mi vida había visto eso. Va una pausa, doctora, pero le quería hacer una preguntita solo, es simple. ¿Hay escuelas de repostería en Najayo, en Najayo Mujeres? Bueno, Germán, yo te entiendo, tu pregunta con la ironía, pero esa persona se encuentra, y no con eso quiero dañarte la ironía, pero esa persona se encuentra hoy arrestada y va a sufrir las consecuencias de los hechos. ¿Y que son consecuencias graves? Sí, que son consecuencias graves. Con eso basta. Muy bien. Laura, Patricia, gracias a ustedes por estar esta mañana acá. El Infebles, la cosa como es. El Infebles.